Desde un circuito de antiguas bombillas eléctricas hasta el complejo prototipo de un satélite son parte de lo que el público podrá ver en la primera muestra didáctica de energía. Este evento se realiza en la sede de Petro Perú. ¿Qué energía usaron tus abuelos? Es una de las preguntas que nos hacemos a diario. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITET, en coordinación con Petro Perú, presenta una muestra didáctica e interactiva sobre la energía. En la muestra gratuita se exhibe el resto fósil de un diente de sable, meteoritos, el prototipo del primer satélite peruano que ya orbita sobre la Tierra y un circuito de bombillas eléctricas. Además de planchas de metal de la época del 60, un calentador y una cocina a querosene. También podrán ver proyecciones en HD en donde se exhibe el sol, un volcán en erupción y plantas creciendo en alta velocidad. Tenemos aquí algo histórico, que es el primer satélite construido en el Perú. Es el prototipo, o sea, no es una réplica y es totalmente funcional. Esos paneles que ves son paneles solares con los que funciona en el espacio. Así que podemos ver en vivo y en directo justamente dos satélites que ahora están recorriendo el espacio en este momento. Otro de los atractivos es el sonido del fondo de una tormenta solar registrado por la NASA. Bueno, esto es algo único en el Perú, es el Leap Motion. Es un aparatito que se adapta a la computadora y puede leer la energía de nuestro movimiento y trasladarla a una pantalla. Es algo alucinante, es algo innovador que Concite que está trayendo para esta exposición y para que podamos ver la aplicación de la energía a través de, por ejemplo, el tema de la computación. La muestra sobre energía estará abierta hasta el 18 de mayo en el Centro Cultural Petro Perú, en San Isidro, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es gratuita.